¡Suscríbete al canal! Con la información anterior en la cual veíamos un poco con respecto a lo que era el despertar múltiple Donde los tres personajes entraban en modo despertar y que además de todo eso podías ocuparlos como soporte Además de eso el scan muestra información de las dimensiones de Kaguya utilizadas en el combate Que vamos a poder manejar a nuestro antojo en lo que es el juego Obviamente todo esto tiene sus limitantes y los vamos a ver un poquito en lo que es el scan Pero bueno de mientras les puedo mencionar que lo del despertar triple va a funcionar siempre y cuando tengas la barra de Storm llena Y bueno pues la posibilidad de entrar en lo que es el modo despertar Vas a poder utilizar lo que son los tres personajes en despertar completo y ocuparlos como refuerzos No importa si tengas un personaje gigantesco lo vas a poder ocupar como lo que es un refuerzo Y bueno lo de Kaguya nos muestran las tres dimensiones que es la de lava, la de hielo y la de arena No sabemos, bueno el desierto no sabemos que tanta interacción se tenga con el mapa Pero bueno al parecer va a ser bastante y bastante importante el aprovechar lo que son estos elementos Recordemos que lo que es el elemento de fuego, el elemento eléctrico Tienen una ventaja en lo que es este juego que bueno no se sabe si es definitiva Sin embargo bueno hay que tomar en cuenta lo que es pues eso con respecto a lo que es el poder Que va a estar obteniendo el personaje con respecto a lo que es el escenario Ok Y bueno como les mencionaba del despertar triple la verdad es que no me parece tan balanceado La verdad el hecho de que bueno despertar triple, despertar verdadero triple gigantesco Y además refuerzo la verdad es que va a estar bastante cochino el asunto Esperemos que el daño y bueno pues la interacción con los personajes sea un poquito diferente Entonces bueno gente espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y bueno pues yo aquí me despido Nos vemos la próxima y bye ¡Gracias! ¡Gracias!